Mensaje, buen día, ¿hay alguna estación de radio donde pueda escucharlos en Querétaro? Por el momento los escucho en YouTube, saludos a todos. No, solo radio por internet, aunque en Querétaro, pero solo de madrugada llega a las 6.90 veces y la 10.30 con un buen radio. Pero no, 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 solo por internet, ahí hay muchas estaciones de radio por internet, radio por internet, y ahí, solamente ahí nos puede encontrar. Ya sabemos que los gobernadores, lo primero que hacen cuando ya van a salir es dar notarías. Tienen esa costumbre para dejar, es como un regalo para sus cercanos, como un premio. Pues una notaría ya te garantiza que tengas un negocio vitalicio y muy bueno. Sabes que siempre va a haber cliente, está certificado y todo. Bueno, Bonilla, otro de los que va a dejar ya su cargo en Baja California, regaló seis notarías. Por los próximos 23 años, Jaime Bonilla, seis notarías. Ya está a punto de salir. Y bueno, pues esa es una práctica común entre ellos. Hasta ahí, todo normal. Pero también publicó este mandatario que se deje de llamar Mar de Cortés al Golfo de California y que se enseñe así en las escuelas de nivel preescolar. Ya se había tratado de hacer eso en el pasado. Y como eso no depende de México. Es como si México tratara de cambiarle el nombre a el llano pacífico. Los gringos son ahí, sobre todo en el sur, son muy nezos. Los republicanos, los trumpistas. Es gente muy ignorante y malintencionada. Entonces, ellos hicieron una propuesta para cambiarle el nombre de Golfo de México al Golfo de México y ponerle Golfo de América. Lo que es una imbecilidad porque ellos, para ellos, América es su país. Pero para la gente culta en su país y para el resto del mundo, el Golfo de América sería una idiotez. Y claro que está en América. Pero en qué parte de América, sobre todo, tiene una mayor costa que da hacia México. Y así se llama desde que fue descubierto. Es el mismo tipo de necedad. Porque el Mar de Cortés también se llama Mar Bermejo. Tiene otra característica. Golfo de California. Y no es que alguien le haya puesto Mar de Cortés. Simplemente se le llama así. En nuestros textos no está así. Porque se evita llamarle Mar de Cortés. Pero ese es el Golfo de California. Pero así le dice el mundo. Entonces, no va a cambiar eso. Por mucho que lo diga un LL en un pequeño territorio. Es curioso, pero sí es cierto. En los textos oficiales no dice Mar de Cortés. Pero si tú vas, todos le dicen Mar de Cortés. Claro. Y si tú ves un documental, le llaman Mar de Cortés. ¿Por qué es el nombre coloquial? Porque lo descubrió y describió Mar Cortés. Se creía que California era una isla. Y que, es más, hay varios mapas que la muestran como isla. Pero cuando se establece que es un Golfo, se le pone el Barmer, Bermejo o Mar de Cortés. Pero se lo ponen los geógrafos de todo el mundo. No un pequeño gobernante de una zona limítrofe a esa extensión de agua. Mira, el decreto de Jaime Bonilla dice, se declara que, dentro del estado de Baja California, la denominación del mar territorial ubicado en el noroeste de México, corresponderá a Golfo de California. Y ahora, con el lenguaje políticamente correcto, pues a lo mejor también estaría mal decirle, que, pues, ya no puedes decir que es Golfo, ¿no? Alguien estarías ofendiendo también. Ahí les va otro cambio. Pues está, eso sí es, involución o evolución, no lo sé. El pico de Orizaba deja de ser veracruzano y ahora el Inegi lo apunta como poblano. A través de un comunicado, el Inegi detalla que, en términos territoriales, el volcán tiene más superficie en los municipios de Tlachichuca, Atzicintla y Chalchicomula, que están en Puebla. Tiene más territorio en esa zona que en las demarcaciones de Calcahualco y La Perla, que están en Veracruz. Ahora, por eso el Inegi, en el registro geográfico que actualiza para fines estadísticos, dice que el pico de Orizaba pertenece a Puebla. De acuerdo con el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, el volcán Citlaltépetl, Cerro Estrella, ya que en las noches de luna llena, la cima nevada refleja la luz de la luna y crea un efecto que parece de una estrella. El pico de Orizaba, que es la montaña más alta de México, pasa a ser poblana. Pues no es que pase a ser poblana, porque no se modifica el límite. Decide un grupo también, arbitrariamente, decirle que está en Puebla, en lugar de Veracruz. Pero eso carece absolutamente de cualquier validez posterior, es decir, no tiene consecuencia alguna. Ahora, geográficamente, pero creo que estas personas no conocen este tipo de convenciones que son de la cartografía tradicional y la más establecida y reconocida, depende en dónde está la cima, de dónde está esta montaña. Si la cima está dentro de los límites de Puebla, está en Puebla. Si la cima queda dentro de Veracruz, está en Veracruz. Eso es indiscutible. Basta examinar bien un mapa o gráfico detallado para determinar en dónde se dice, para fines convencionales nada más, si está en Puebla o en Veracruz. Pero depende dónde está la puntita. ¿Dónde está la punta de cine? No importa dónde está el cuerpo. ¿Dónde está todo lo demás? Así es. Teresa Dueñas Mata, de Álvaro Obregón, 86 años. Quiero mencionarles también que el volcán de Colima está en la ciudad de Jalisco. Entonces, ¿también se le va a cambiar de ciudad? No, la explicación que dio Mario... No está en ninguna ciudad. El volcán de Colima no está en una ciudad. No diga barbaridades. Estado. Bueno, el estado es distinto, sí. Pero la explicación que dio Mario, puede estar toda la parte de abajo de un volcán. Y si la punta está en Colima, pues le toca. A Colima. A Colima. Pero además son nacionales, ¿no? Son de propiedad del país, ¿no? No, no, no. Pero es que la explicación sí, porque muchos nos hacíamos... Yo me hacía esa pregunta. El volcán de Colima. No nos parecía que estuviera en Colima. Pero ahora entiendo por qué. ¡Sumbré.